Cuando estoy compitiendo iPhone en la pista me gusta luchar por cada centímetro posible y tener todo el espacio a mi disposición. Sin embargo, en carretera me gusta respetar y ser respetado y un metro y medio es la distancia perfecta para una convivencia segura entre coche y ciclista. Por favor, respeta al ciclista. ¡Gracias!